Muy buenas chavales, soy Berman, bienvenidos a un ratito interesante Así es como se preparan las ardillas para dar a luz Gracias por ver el video Este perrito se empeñó en quitarle la mano a este muñeco de nieve Lo que me hace más gracia de este video es la canción del niño A esta mujer le estaban gastando una broma sobre la puerta del maletero de Zucose y no se dio cuenta No se dio cuenta No se dio cuenta ¿Alguna vez habéis visto una nube como esta? Este cristal es super duro, bueno no lo era tanto. No me quiero bañar, no me quiero bañar, a ti cochino me voy a quedar, no me gusta el champú, no me gusta el agua, a ti cochino me siento muy bien.